Bienvenido gente a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un masito de Taliyah y Jin Una combinación que se me ocurrió a mi en esos momentos de la noche cuando uno anda más inspirado Y bueno dije por qué no combinar Jin con las habilidades de la Taliyah y con algunas otras cositas Dije podría salir bien, por qué no, y la jugué y no salió mal No les voy a decir que es el mejor mazo del planeta tierra, tampoco el mazo más meta que hay Pero si quieren como digo siempre, un mazo para distraerse, para cambiar el switch del meta de siempre control o los mazos típicos Bueno aquí les traigo este masito, repasemos las cartas que tiene este mazo Tenemos preparativas ancestrales, 1 de maná, hito, al jugar predecimos y cuenta regresiva 2, invoca un relojito que es este 2-2 Así que nada mal para tener mesita y aparte para aumentar el nivel de la Taliyah, cierto, para el level up Tenemos 1 de maná 2-1, saboteadora legionaria, al atacar inflige 1 de daño al nexo enemigo Para ir también por si acaso, tenemos al Jin en la mano, podríamos ir aumentándole para conseguir su habilidad y en un futuro que también suba de nivel Tenemos camino ruinoso, 2 de maná hechizo lento, robo una carta siempre Y si matamos a una unidad en la ronda, también drena 2 al nexo enemigo, pero solamente si matamos a la unidad Tenemos halcón solar solar y 2 de maná 2-3, tiene amanecer, lanza aturdir al enemigo más fuerte Amanecer ustedes saben que tiene que ser la primera carta lanzada de la ronda Tenemos la redentora, 2 de maná hechizo ráfaga Doy más 2-1 a un aliado en esta ronda y si un campeón subió de nivel durante la partida, crea el regreso de la redentora Que es esta que también da más 2-1, pero también da arroyar, así que nada mal Tenemos preservarium, 2 de maná hechizo, o sea hito Cuando lo invocamos robamos una carta y al final de su cuenta regresiva, que es 2 de 2, también robamos una cartita Tenemos alta roca, 2 de maná 3-1, cuando lo invocamos invoca una arena de agitadas, que es este hito de aquí Que cuando el enemigo invoca una unidad, le da vulnerable a esa unidad del hito y se rompe aparte Así que nada mal, tenemos déboto eterno, 3 de maná 3-3 Último aliento, invoca un sarcófago Cuando muere invoca este hito de acá, con cuenta regresiva 3 Que cuando se destruye, también, o cuando termina la cuenta regresiva, invoca el déboto restaurado Que es un 5-3 contemible, así que nada mal para meter presión Tenemos ritos del arcano, 3 de maná hechizo lento Destruimos un hito aliado para destruir, o sea, para infligir 4 de daño O directamente destruimos una de nuestras gemas de maná Así que también hay que tener ojito ahí, si es que es muy necesario Podemos destruir nuestras gemas de maná y listo, y matamos a la unidad que queremos Tenemos tierras desatadas, 3 de maná, hechizos ráfagas Invoca 2 arenas agitadas, que es la misma que invoca el saltarrocas Y aparte robamos una cartita, nada mal, ahí nos ayuda con el level up de Thalía Tenemos 4 de maná Jin, es un 4-4 El origen, ustedes dirán, ¿por qué hay una unidad de Targon, una unidad de Noxus, una unidad de... Y las demás de Churima Lo que pasa es que Jin tiene el origen de que Jin en el armado de mazo O en el mazo que estás haciendo, puedes poner a todas las unidades que tengan habilidades Por ejemplo, esta unidad es de Noxus y tiene habilidad Ese pelotita maría significa habilidad Y, por ejemplo, Arcon también tiene habilidad Entonces, a pesar de ser de Targon, puede ser puesto en el mazo con Jin Entonces, ese es el origen Lo que hace Jin, que al atacar, infligir 2 de daño a todos los enemigos aturdidos Lo que también hace Jin es que tiene una pasiva en el mismo origen Que es cada 3 hechizos rápidos, lentos o habilidades Jin juega una trampita Estando en la mano, obviamente Si no lo tiene en la mano, no lo va a hacer Pero si está en la mano, va a jugar la trampa del loto Que inflige un punto de daño al nexo enemigo Pero si Jin también está en juego, o sea, en mesa Va a aturdir al enemigo más débil O sea, que tiene un montón de cositas al Jin Interesantes para hacer ahí, para jugar con él Que, bueno, ahí también van a ver en el video cómo funciona mejorcito Y, bueno, cuando sube de nivel Si jugamos 12 hechizos rápidos, lentos o habilidades durante la partida Que hace el level 2 Que al atacar inflige 4 de daño a todos los enemigos aturdidos Y aparte también le inflige al nexo Y, bueno, gana el ataque rápido Y nada mal porque son 4 daños directos Aunque se muera, tú ya atacaste con Jin La habilidad sale igual, aunque te lo maten Así que, ahí, ojito con Jin Tenemos un naturalista del desierto 4 de manada, 2-4 Que al jugar destruye un hito Y si es un aliado, o sea, un hito aliado Invoca un rocoso gruñón Es un 5-5 Que no está nada mal, también tiene habilidad Así que, nos viene bien para Jin Tenemos 4 de manada, rito de negación Hechizo rápido Matamos un aliado o destruimos una de nuestras gemas de manada Para rechazar o detener todos los hechizos rápidos, lentos O habilidades que estén en ese mismo instante del enemigo en juego Así que, si nos lanzan un matar Pum, podemos salvar a una unidad con el rito de negación Si nos lanzan un área Pum, ruina Pum, harrowing Lo rechazamos Así que, nada mal Tenemos talilla 5 de manada 3-5 Que al jugar invoca una copia idéntica de un hito aliado La podemos jugar sin eso, obviamente Sin necesidad de copiar Pero la idea es que, por ejemplo, no sé Si tenemos un hito de preservarium En el momento Tarea lo va a copiar Haciendo que los efectos del hito vuelvan a hacerse Así que, nada mal Y sub-dimens invocamos 5 hitos o más Y tenemos hitos para poder levearla Así que, ahí yo creo que siempre va a salir leveada En turnos 6 y 5, puede ser, también Y es una 3-5 Pero que hace leveada Porque ustedes dirán, bueno, en level 1 es malísima Solamente copia el hito y lo que sea Pero en level 2 es muy fuerte Porque al jugar, aparte de hacer lo mismo en level 1 Que copia un hito Que al atacar, inflige 2 de daño Al enemigo defensor 3 veces Pero si muere o desaparece O directamente no hay enemigo defensor Pasan al nexo Los 2 de daño O sea que serían 6 de daño En habilidades de talilla Y 4 de daño aparte por ella misma Que son esta habilidad de acá La descarga Petria Que inflige 2 de daño ¿Por qué ustedes dirán Ah, ¿por qué el combo con Jin? Bueno, porque como son habilidades La talilla Esto es una habilidad Recarga a Jin Y hace que pueda lanzar Bastantes trampas de loto Por ejemplo 1 hasta 2 trampas de loto En el mismo turno Si es que Hacemos un buen ataque Entonces Por eso es el combito Tenemos también 6 de manada 6-4 rompepiedras Este lo quise poner Lo pueden cambiar Si quieren Si lo ven un poco flojo Lento Lo quise poner Porque igual te ayuda al desgaste Porque Al jugar Si invocamos 4 o más hitos En esta partida Inflige 4 de daño A un enemigo Y aparte le da 2 de daño al nexo Nada mal Este rompepiedras Con esos 2 puntitos De daño al nexo Que Bueno Nos puede servir Para acelerar el letal O directamente Eliminar una unidad Con esos 4 Y aparte le da un 6-4 Que puede ser Bueno para defender Y finalmente Tenemos 8 de manada 7-5 Revoltoso Rex Tiene pillaje O sea que Si su habilidad Se activa Solamente después De haber infligido Daño al nexo enemigo En la ronda Juega descarga Descañones 7 veces Sobre un enemigo Seleccionado De forma aleatoria Que esta de acá Que inflige 2 de daño A una unidad Y si muere o desaparece Le inflige 1 de daño Al nexo enemigo También No le inflige 2 Solamente 1 Si es que muere o desaparece Así que Nada mal Porque con Jim Pueden salir Algunas cosas Súper entretenidas Y súper chistosas De ver Así que ese es el masito Es un masito Tranquilito Piola Así como Para que ustedes Cambien el 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 switch El momento Así como Ya están aburridos De jugar lo mismo De ver lo mismo Masos Pum Se pueden jugar esto Y bueno A ver si le sale Algún convito Entretenido Porque como van a ver En el video A mi Si me salió Y estuvo bastante chistoso Pues la mano inicial Que le recomendaría Preparativo Está muy bien Para predecir de una Saboteadora También es bastante buena Por ser turno 1 En turno 2 Alcón Solar Solar Es la mejor opción Junto con Preservarium Y Saltarrocas Yo diría que Preservarium es la mejor opción Sobre todo Saltarrocas es la segunda Y Alcón Solar Es la tercera Deboto Eterno De 3 de maná Es lo mejor Quedarse un Jin en la mano También es muy bueno Quedarse el Jin Y la tarilla Yo creo que también Les podría servir Obviamente Si es que Si les sale No sé Unas cosas muy altas Se las cambian Y listo Pero Quedarse los campeones Podría venirles muy bien Más adelante Así que ese es el masito Todas estas partidas Las saquen de lo directo Por si quieren pasarse Les dejo las en la descripción Y también los dejo invitados Al Discord Por si quieren unirse Y hablar a Delorsito De otro juego O directamente Para que se enteren De cuando Hago directo Yo Sin nada más que decir Les juego las partidas Suena como una mierda La wea Pero de verdad Que es que Es muy raro El demoniaco Acá Wea El demoniaco ¡Suscríbete al canal! Y hablando en el chat, güey, yo no vengo a comentar esa güey, yo voy a ver directamente qué le pasa a mi tío, güey, ¿cómo es esa güey demoníaco que te ponía a comentar? Así como, oiga, mi tío, parece que está muriendo, o no sé qué le pasa, no sé qué cosa, y estoy comentando aquí, güey, tenís que correr a ver a tu tío, un culiao así, el tío convulsionando, entonces, ¿cómo querés que te crea, güey, si estáis comentándolo aquí, literalmente? Sí, güey, lo hice tranquilo, así como, ah, parece que se está muriendo, güey, no mames, no sé qué más, no sé qué está pasando, así, ok, ocaije, literalmente, rarísimo Ok Ok, esto es una mierda Ok, esto es una mierda Ok, esto es una mierda Bueno, esto es una oportunidad de pana Una mierda, sí Ok, esto es una mierda ¡Oh, no puede ser! Bien Tengo rechazar en caso de... ¡Uy! Arenas. Arenas sería un problema. Crono de ruptura. Tengo el rechazar. Si gasta 3 de maná en eso, tengo el rechazar. Y ahora si va a asar la de 1 de maná, le bajo 2 de vida. Ah, tampoco. Ok. Bueno, pasamos 5 de daño. ¡Worthy! ¡Worthy! Mira, un turno más para el revoltoso Rex. Un turnito no más para el revoltoso Rex. Un turnito no más para el revoltoso Rex. Todo bajo con Troc. Literal. Bueno. Ok. Supongo que contigo bastará. ¡Sigan a ti! ¡Ugh! ¿Podemos hacer esto? Sí. No, todavía no. El revoltoso Rex aún no... A ver, eso no me hace nada ahora. Eso es lo bueno. Pero si tiene rechazar, estamos un poco débiles. Estamos un poquito débiles. No voy a hacer nada más. Más. Que revoltoso Rex tampoco me da la... La vida, weón. ¿Por qué tienes el revoltoso Rex por si acaso? Más que nada. Solo por si acaso. Todavía. Algunos ascenderán, pero todos serán leyendas. Hacer esta mierda aquí. Voy a hacer esto acá. ¡Ojito! ¡Ojito que se puede! Esto los hará temblar. ¡Nunca aprendes! Espérate, esto es revoltoso Rex. Uy, tendrá su rechazar. Solo tú y yo que hará pescado. Ah, y ellos también. Vamos a hacerlo así primero. Por si acaso. Vamos a hacerlo así por si acaso. Que si tiene su rechazar... Me caga a mí, po. ¿O era hacerlo la weá? A cinco de vida. Claro. Claro. Recuerdo esto. ¡Que llueva fuego! ¡Sí! Me caga. Aquí no le queda espacio para el rechazar. No le queda espacio para el rechazar aquí, po, weón. ¡Ja jajaja! ¡Hola, weá. ¡When! ¡Ja jajaja! ¡Ja jaja! ¡Que bueno, weón! ¡Jaja! ¡Oh, bien! Bien, 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 bien Este mansito creo que me gusta Me gusta bastante, güey Me gusta bastante, bastante Por el hecho de que, no sé, algo nuevo Mira, Jin, buena Viola Viola Va a llevar quietus Después se viene arañita ¿No es Nasus? Ah, sí, sí es Nasus, chavales Chale Pero aquí supongo que tengo que ir a la curva ¿Eh? Falcón solar, Solari Está bastante de pana palnazo directamente Lo podríamos guardar Si es verdad, eso de que Si es bastante complicadito Llevarlo por otros lados Al pobre Jin Ok, aquí lo vamos a hacer directamente con esto Lo malo Que cuando lanzamos este hechizo Y pasa esto También nos rompen una gemida de mana Digo, sí Es siempre eso Lamentable, pero bueno Vamos acá Vamos acá Vamos a atacar Hasta las nubes Vive bien Dale, ya está Bueno, recién sacamos dos, ¿no? No, tres Ah, bien Ah, de verdad Sacamos a este tipo Desaparezco Desaparezco El hechizo de 3 de mana Está feo O sea, el de 7 La ruina no me gusta mucho Si está hecho de arena Lo usaré de montura La ruina no me gusta mucho Buena antología, ¿cómo está? Tiene ruina, ¿cierto? Y el de 7 de mana igual Si hace el hechizo de 7 Se queda con 4 Yo podría hacer Jean nomás Tampoco me interesa mucho Pero es que aquí gano Bueno, y allí Bien ¡Bien! ¡Bien! Como ganamos Pero bien Los campeones favoritos de Jean Increíble ¿Y esto? Uy, ¿otra vez? Creo que es el mismo, ¿no? Tierra desatada Creo que está de pana Uf, esto también está de pana ¿Quién me había sacado de Nante? De uno de poder O sea, de uno de Ah, sí Pegar aquí es palito esta weá Creo que es lo mismo Está igual Está completamente igual Mira, podríamos usar esto acá ¿Qué tiene para generar unidades fuera De uno de los demás? No hay nada ¿Qué me puede hacer palito? Aquí está el típico palito Ah, mierda Pero, ok Miren, nos falta uno De estos Y ya tenemos listo El rompe piedras Teemo 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 Esto es para Tristana Obviamente Se va a caer en toda la cara Ya, aquí no me agrada mucho esto No me está agrando demasiado esto Mi manito Esto está uno Esto necesito un hito más Ay, y Tristana está bufada Me cago en todo Weón Tristana está puto bufada Por la maldita sea esta Weón Tener que gastarme dos De esta mierda No me gusta nada Conche su madre Si era tan importante Debieron construirlo mejor Este es el lugar Yo voy a tener la weón De arrollar Ay, ay, ay Ah, pero No, nada Mira, man, si me salieron Dos zetas De gratis, weón Tengo cinco Basta Supongo que contigo bastará Ok, no lo tienes Gracias Dos zetas de cinco Todo que sí Hachazo Bien, vamos a hacer esto acá Vamos a aprovechar Y esto igual mete cuatro ¿Qué hago acá? Es mejor esto, ¿no? Es mejor esto Si tiene otra Bueno Si tiene otra es Bueno Siguiente problema El hechizo de tres de maná El hechizo de tres de maná Es también feo Muy feo Open Ese que le da ataque a todo Ok, no lo tiene Eso está perfecto Timo Vamos a robar carta Que empiece Que genere Tanto Tanta mierda Esta Es re bueno Para él Vamos a robar cartitas Palito No se queda sin cartas Nunca Otro camino Otro camino Ruinoso Que no se queda sin cartas Nunca, loco Nunca, nunca Yin Yin está bien Yin está bien Ya, a ver La habilidad de Yin ¿Qué sale primero? Esto Después la habilidad de Yin Si hago esto Es esto, esto y esto ¿O no? Sí, ahí está Ahí está Yin Oh, quedó a uno Yin Me cago en todo Oh, quedó a uno Debería haber hecho esto Ah, no, mentira Tampoco 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 Ahora no puede Buffarse Buffar a Yin Acá Ya Ya Ok Ok Nos subió Yin Yin Que baja Me estoy quedando sin carta Me falta mi hito Me falta el hito El hito de 2 de mana que roba cartas ¿Cómo no te voy a quedar sin carta alguna vez, man? Gracias Ok, ya esto me Me tranquiliza un poquito Preparado para todo Yo me encargo Rápido Listo Ok Bueno Lo intentamos Pero No puede No sé Porque nunca robo Contra este mazo, man Nunca encuentro Mis cartas de robo ¿Este es Corina? Puta Nunca sé si es Corina Me mienten Me mienten acá Mira Buena cosa Buena cosa Maldito Quietus Me ha matado Siempre la pobre Saboteadora legionaria Pobre Saboteadora Salió en Chueca Las habilidades ¿Por qué? ¿No habían salido Chueca? ¿No? ¿Qué dice? Lo que sí Tenía que haber atacado Primero con Gin Y después con Talilla Para hacer que el Wend Se stuneara Y pasara el daño Directamente De las piedras de Talilla Al Nexo Porque hay perdidos de daño Haciéndolo así ¿Apuesta? No Bueno Se va a fecar el regal Parece ¿Ah? Parece que ganaron los Que confiaron Que grandes que son Ah no Estaba decidiendo No ah Perdón Voy a perder Lo siento Ya perdí Uy Uy Ah con chela Lora Quizá esto no fue la mejor decisión Del planeta tierra De planet earth Esta es Corina ¿Cierto? Creo que estoy segurísimo Estas cartas culiadas Creo que no la tienen Ninguna otra mierda Que Corina Ahora voy a atacar Y me va a hacer mierda Con una arañita Voy a tener que gastar La redentora Porque me va a hacer Open attack Redentora O no redentora ¿Qué dicen ustedes? Me va a pasar cuatro De daño después Y me va a ir A la mierda A la mesa Un rato Sí Muchísimo Vamos a esperar Debería ir con el de uno de maná Que me da más dos uno También Podría ser Podría ser ese cambiecito Así como por alguna carta Que no sea tan interesante O que tenga No tantas Tantas cosas Como para Para poder usar bien 5 de daño Pierde uno de curación Uno de drenar Aquí Y ahora si quiere Me puede hacer No sé Lo que sea Acá Y matármelo Total tengo el devoto eterno Ya con el devoto eterno Me siento un poco más tranquilo Y aparte tengo esto Estamos bien Creo que sí Creo que así estamos de pana Devoto eterno Y después hacemos esto Y esto Bueno Hacemos open Primero Una roca moldeada La de uno de maná ¿Po no? No me va a ser el nombre La verdad Creo que era la de uno de maná Que dado uno Si invocamos un hito En la partida Ok Yo quiero ir al desgaste Así que voy a ir Con esto primero La arañita me tanquea Acá obviamente Esto ya es daño Bastante daño Bueno Ok, ok Navigin Pero nuestras cosas no Ahora comprendo Cual era el Jhin Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo El total De este silencio mortal Me lanzaron Ah, bueno Dos Jhin Dos Jhin Ok Lanzar Jhin ¿Qué tan descabellado es? Mucho cierto Bueno Voy a omitir No tengo mucha otra cosa Que buscar acá Voy a omitir A ver si me sale algo Que me dé la suerte Nomás Aquí me puedo dejar pegar Total paso daño por temible Está bien Y hago camino ruinoso Violita Y acá aparte robamos Y sacamos dos unidades Más para defender Vaya, yo creo que estamos Fino, ¿no? Finoli, Finoli A ver si le cae un matar acá Bien Bien, tenemos que rechazar Faraldina ahora Para defenderlo de pana A ver, un matar ahí Un... Eso Muy bien Muy bien, mi estimado Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo Lo usaré de montura Que no vale ni un centavo Pero es linda de verdad Qué bueno que es el chavo del ocho, gente Qué bueno que es el chavo del ocho El chavo Del ocho Mira, no me ha sacado V No me ha sacado el Jace Ni a la Elise Mira, ¿le gusta esa nueva alertita? Sí Una nueva alertita Una nueva alertita Esta buena ¿Qué sí? El escenario está listo ¿Qué escenario? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué secreto este tipo, loco! ¡He preparado algo! ¡Qué secreto este man! What the fuck? El último en llegar a la nueva Y me debe una pelas What the fuck ¿Qué secreto este pibito? Este pibardo Conche tu madre Conche tu madre Conche tu madre Conche tu madre ¿Estrené la alerta? No, si creo que eso no hace Uno de stream atrás, creo, ¿no? ¡Pum! Qué grande veo Muchas gracias por el subitazo Igual, creo Un basado Un besado ¿Qué puede hacer acá? Ya, ya, ya Ya, ya, ya La historia no es nada Una ruina por dos Que me lanza aquí ahora Tengo el último Jin Ojito Un besado Un besado Nagakaburus 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 Uno de tres Dale Potenciador Potenciación de esta mierda Necesito Conches Bota la curación Julián Me caga Me caga todo He robado demasiadas cartas ¡Listo! ¡Oye, es demente! ¡Cuidado con los rocayosos! ¡Mejor que se cuiden ellos de mí! ¡Ah! ¿Potali? Creo que veo algo ¿Ya? ¿Para místico? ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh, muchas gracias, mi amigo! ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, el culiao buena onda! ¡Oh, el buen buena onda, loco! ¡Oh, es increíble la buena onda de este tipo! ¡Lorezco en el alma! ¡Qué agradable sujeto! Tengo uno nomás, sí ¡Ja, ja, ja! Tengo uno nomás Es que, claro, ¿qué te esperáis de este mazo? ¿Qué puedo tener yo en este mazo? ¿Qué digáis tú así como ¡Oh, weón! Este loco sí puede tener esto ¡Nada! ¡Nunca nada! ¡Imposible! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Gin hace open! ¿Puedo hacer todo esto ahora? ¿Y tiene que sacar Jace de forma de baiteo? ¿De forma de baiteo? ¡Sublime! ¿Este igual no me puede matar? A Jhin, ¿cierto? No tiene hechizo De 3 de maná que me mate a Jhin ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala la voz! ¡No calenté! ¡Quita a Lilla! ¡Juntos somos más fuertes que la roca y más veloces que el viento! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo tejeré mi propio camino! ¡Let's fucking go! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡Que no vale ni un centavo! Pero es linda de verdad ¡Qué interesante uso de la tecnología! ¡Qué rico! ¿Cuánto mete de daño? ¡Ah, 4! ¡4, 5, 6! ¿Y dónde sale el 7? ¡Ah, acá! ¡Claro! Son 3 veces ¡Qué delicia! ¡Qué combo! ¡El Guamba Combo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias!